Muy buenos días, ¿cómo estás? Cuéntame quién eres tú, de qué municipio vienes, cuál es tu emprendimiento y cómo te parece que este día lunes hayan empezado a abrir esta plaza. Muy buenos días, bienvenida. Mi nombre es Camila, nosotros somos Manitas Mágicas, un emprendimiento que nace acá desde Esquilé, Cundinamarca, junto con mi hija. Realizamos todos productos elaborados a crochet y pues bienvenidos acá. Me parece una oportunidad muy bonita la que la alcaldía está haciendo de reabrir estos espacios, una plaza que llevamos bastante tiempo quieta y pues es muy bonito que vuelva a comenzar toda esta zona, tanto para los turistas como para nosotros los esquimeños. Qué bonito, mira, esto tiene estos, esto es lo más bonito y qué bonito que los niños se enamoren de esos productos. Y ellos, que se están perdiendo prácticamente, ¿cierto? Manitas Mágicas. Son de aquí de Esquilé, ¿verdad? Ya llevamos 15 años viviendo en Esquilé, sí, señores. ¡Ah, qué bonito! ¿En qué vereda? ¿En qué vereda? Boital Peaje vivimos nosotras. Y salimos a los mercados campesinos también. ¡Qué bueno! Y el día lunes ahora aquí. Y ahora los lunes acá, señora. Bueno, muchas gracias, espero que te vayas súper bien. Muchísimas gracias a usted por estar acá presente. Con gusto, gracias.